La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 XZUMUL PULSARUGO xZARANGUL PULSARUGO XZUMUL PULSARUGO XZUMUL PULSARUGO XZUMUL PULSARUGO ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 사랑하는 마음은 떠나질 않는데 아 슬픔만을 지닌 이 마음 사랑하는 마음은 떠나질 않는데 아 슬픔을 지닌 이 마음을 지닌 아 슬픔을 지닌 아 슬픔을 지닌 아 슬픔을 지닌 아 슬픔을 지닌 처음부터 맺어서는 안 될 내 사랑을 태양처럼 불지르는 뜨거운 정열 십대의 청춘극장 막은 내려도 벌판처럼 텅 빈 가슴 달랠 필요 없어 목매야 소리치는 십대의 눈물 피었다가 시들어진 사랑인데도 아낌없이 바치려는 아낌없이 바치려는 봉오리 순정 순정 이제는 모두 끝난 아픈 가슴에 파도처럼 밀려드는 그리움 많고 꽃같이 시들어진 십대의 사랑 잊을 수 없다 잊을 수 없다 울고 싶도록 너와 나의 사랑을 잊을 수 없다 너무나 당신은 당신은 사랑했기에 때늦은 소낙비를 맞으며 걸어봐도 잊을 수 없다 울고 싶도록 울고 싶도록 너와 나의 사랑을 잊을 수 없다 너와 나의 사랑을 잊을 수 없다 너무나 너무나 당신은 사랑했기에 너무나 너무나 당신은 사랑했기에 잊을 수 없다 잊을 수 없다 잊을 수 없다 울고 싶도록 울고 싶도록 울고 싶도록 너와 나의 사랑을 잊을 수 없다 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 키보만 잊을 수 없다 잊을 수 없다 그의 사랑을 할 수 없다 Gracias.